Y en ese programa especial Día de Reyes, esta es mi tierra, mandamos a nuestro querido Filomeno hasta el Acuario de Zaragoza. Ahí lo vemos, estaba en sus instalaciones y finalmente pues acababa mirando a un pez. ¿Qué pez es? Eso era lo que os preguntábamos y en premio estaba gracias a la Fundación Acuario de Zaragoza cinco experiencias que consisten en hacer snorkel para poder sumergirte y disfrutar nadando de cerca con los harapaymas. Una experiencia para cinco niños pero con edades entre los 6 y los 12 años. Y además los adultos también podrían acompañar a cada niño y así también poder disfrutar de una visita al acuario. Eso sí, había que ser rápido para responder a qué pez miraba Filomeno. Y lo que vamos a hacer a continuación ya es resolverlo. Ahí estamos viendo a Filomeno en el Acuario de Zaragoza y ese pez por el que os preguntábamos. Bueno, pues Filomeno mira al pez fraile. Ahí lo estamos viendo, las cinco personas más rápidas son las que obtienen esta experiencia en el Acuario de Zaragoza. Cinco personas que son los ganadores Eric Martínez, Ana Matamala, María José García, María Pascual y Belén Gil. Ahí los estamos viendo en la parte inferior de la pantalla. Ellos son los que han obtenido estas cinco experiencias gracias a la Fundación Acuario de Zaragoza. El pez que miraba Filomeno era el pez fraile y nosotros de hecho queremos conocer más acerca de este habitante del Acuario de Zaragoza. Y para ello hablamos con Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza. Javier, muy buenas tardes. Hola José, buenas tardes y feliz año a todos los compañeros de la Contelevisión. Bueno, nos llama la atención Javier, pez fraile, el nombre, ¿de dónde viene? Pues fíjate, no sabría decirte exactamente el nombre de este pez, es un pez que según la geografía de España lo llaman blenio, babosa en Cataluña, pez fraile. Lo que sí que te puedo decir es que este pez lo describió un aragonés. En el 1801, Ignacio de Arso y del Río fue el que describió esta especie para la ciencia. Por lo cual, no sé por qué se le puso el nombre vulgar de pez fraile, pero sí que sé que fue un aragonés el que lo puso nombre y apellidos a nivel científico para todo el mundo. Y además curioso la historia del procedimiento, de la procedencia, mejor dicho, de alguno de estos peces frailes, de los que están en el Acuario de Zaragoza. ¿Cuáles? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que nuestra población, el pez fraile es un pez pequeñito de 8 o 10 centímetros. Es un pez muy vulnerable y que está en primera extinción debido a la destrucción de hábitats, especies exógnitas invasoras. Y esta población nuestra tiene un origen muy bonito y es que técnicos municipales estaban haciendo mantenimiento de fuentes, de fuentes en Parque Goya y en otras zonas de Zaragoza y encontraron que en las fuentes, al no haber grandes peces, grandes depredadores, los pequeños frailes estaban viviendo tan a gusto allí haciendo sus cuevas. Y fue de que al hacer la limpieza de estas fuentes tuvieron que vaciarlas, trajeron las poblaciones al acuario, las mantuvimos durante el mantenimiento de las mismas y luego las devolvimos a su hábitat, a todos menos a 20-25 que nos quedamos con ellos a nivel educativo y para que Filomeno pudiera venir a verlos. Además también nos llama la atención ese papel, como decimos, que juega fundamental en la reproducción, papel de la parcalitífera, ¿no? Pues es otra característica espectacular de este pequeño pez. Este pequeño pez, podríamos decir que es el pez favorito que nuestra margaritona, nuestra gran almeja del río Ebro, utiliza para poner sus larvas y que luego se desarrollen almejitas. Pues el pez que más le gusta es el pez fraile, que utiliza otros peces, y nosotros con el gobierno de Aragón hemos colaborado el proyecto de conservación de esta margaritífera criando peces frailes y luego dejándolos al gobierno de Aragón para que fueran infectados por esas larvas de almeja y pudieran desarrollarse en las blanquias y luego soltar en el canal imperial, en el río Ebro, donde fuera Menester. Javier, siempre que conocemos a una nueva especie o nos interesamos por ella, a mí me gusta hacer la misma pregunta y es, ¿de qué se alimentan? ¿Qué come el pez fraile? Pues, te digo lo que es José Manuel, los frailes y la familia de los peces en general son peces muy pequeñitos que se alimentan de pequeños insectos, pequeñas larvas de peces, de pequeños invertebrados, pero que yo siempre digo que si fueran como un perro comerían personas, porque realmente son súper depredadores y súper agresivos. Lo que pasa es que para nuestra suerte son pequeñitos y se quedan en pequeñas larvas de peces y pequeños insectos, pero son muy depredadores, son muy agresivos, pero nos salva que son de 7, 8, 9 centímetros únicamente. Desde luego, llama la atención un pez fraile que ha regalado, podemos decir, pues esas cinco experiencias de snorkel, ¿qué les espera a los ganadores? Pues te digo una cosa José Manuel, es una actividad que yo he hecho con mis hijos y es espectacular. Se van a meter en el gran tanque de arapaimas de 9 metros de profundidad, con un equipo para que se queden flotando en superficie, y van a poder ver a pocos centímetros estos grandes animales del acuario de Zaragoza, como las arapaimas, como los papús, los peces gatos, el tiburón del mecón, los van a poder ver a pocos centímetros, con total seguridad por supuesto, y yo estoy convencido que esta experiencia que ha regalado la Fundación Acuario de Zaragoza va a ser inolvidable para todos los chavales y chavalas que van a disfrutar de ella esta semana que viene o cuando cerremos la fecha que haya que cerrar. No tenemos duda de ello. Javier González, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Un fuerte abrazo, José Manuel. Gracias.